Hola, bienvenidos a mi cocina, la cocina del Trejo. El día de hoy vamos a preparar una receta súper simple con un estilo del sur de los Estados Unidos. Unos deliciosos biscuits con queso cheddar y cebollín y un pollo frito que te va a dejar loco. ¡Vamos a ir! El ingrediente principal de nuestras recetas de hoy es buttermilk o leche agria. Para hacerla necesitamos una taza de leche entera y una cucharada de vinagre blanco. Integramos los dos ingredientes y mezclamos muy bien para que se vuelva una mezcla homogénea. Luego lo vamos a dejar reposar durante por lo menos 5 minutos. Para los biscuits vamos a usar mantequilla, en este caso 125 gramos, los cuales vamos a cortar en cubos medianos o pequeños y los vamos a poner en un bowl para reservar en el congelador. Preparamos además 3 tazas de buttermilk para la marinada de nuestro pollo. Aquí tengo 4 filetes de pollo, los cuales corresponden a 2 pechugas enteras, a los cuales vamos a cortar en dedos largos. Se los puede hacer en cubos también, como tú gustes. Para la marinada vamos a ocupar 3 tazas de buttermilk, la cual podemos ver ya está más espesa que la leche normal. Y lo puedes comprobar pasando el dedo atrás de una cuchara, ves que se divide fácilmente. El segundo ingrediente de nuestra marinada es esta salsa picante sriracha lyons. Es una salsa hecha aquí en Ecuador que me hace mucho acuerdo a las salsas picantes características del sur de Estados Unidos, como el Uncle Pete's y la típica de Texas. Esto no es para darle picante al pollo, le brinda un sabor espectacular en la mezcla de buttermilk. Además, le vamos a colocar una cucharada de orégano seco. Si tienes el fresco, mejor. Vamos a mezclar muy bien para que se integre la salsa y el orégano con nuestra leche y aquí vamos a añadir nuestros filetitos de pollo. Ahora ensuciarse las manos. Asegúrate de masajearlo bien para que la marinada penetre en el pollo. Ahora que tenemos el pollo marinándose, vamos a empezar con los biscuits. La receta exacta la encuentras en la descripción del video. En este caso tengo dos tazas de harina blanca, a la cual les vamos a añadir una cucharadita de azúcar, dos cucharaditas de polvo de hornear, media cucharadita de bicarbonato de sodio y una cucharadita de sal. Con un batidor de mano o con un tenedor vamos a integrar muy bien los ingredientes secos. Ahora, para dar el toque especial a los biscuits, vamos a añadir una taza de queso rallado. En este caso estoy usando cheddar, pero puedes usar el queso que más te guste a ti. Le vamos a añadir una cucharada de nuestros secos con el objetivo de que cuando lo integremos a la masa el queso sea más fácil de mezclar. Y una taza de cebollín fresco picado. Ya que tenemos nuestros ingredientes listos, vamos a empezar a hacer nuestros biscuits. Nuestra mantequilla sale del congelador dura, lo cual es un secreto para que los biscuits tengan esa textura esponjosa. Lo vamos a poner en nuestros ingredientes secos y vamos a mezclar con nuestra mano. Intentando deshacer la mantequilla dentro de la harina, pero sin que ésta se derrita. Vamos a mezclar hasta que la harina tenga una textura como si fuese harina de maíz amarillo. Una vez hayamos logrado la textura que buscábamos, como te puedes fijar va a haber pedacitos de mantequilla todavía ahí. No te preocupes, eso va a ayudar a que tus biscuits salgan súper esponjosos y sabrosos. Ahora vamos a añadir nuestra taza de buttermilk o leche agria, la cual la tenía en la refrigeradora para que también esté fría. Vamos a integrarla con nuestras manos de manera cuidadosa y muy lentamente. Una vez tenemos nuestra mezcla homogénea, vamos a añadir el queso cheddar y el cebollín. Los integramos como movimientos envolventes y con mucha delicadeza. Aquí tengo una taza más de harina blanca con la cual vamos a empezar a dar forma a nuestros biscuits. Enharinamos muy bien nuestro mesón para bajar la masa del bowl. Ahora es cuando vamos a dar forma a nuestra masa. Es muy importante, esto no es un pan, por lo cual no necesita amasarse. Simple y llanamente hay que darle forma y doblar para crear espacios de mantequilla dentro de la masa. La aplanamos a lo largo y la doblamos encima de sí misma. Luego damos vuelta al cuadrado y volvemos a repetir el proceso por lo menos tres veces. Una vez lo hemos hecho tres veces, vamos a empezar a cortar nuestros biscuits. Puedes usar un vaso o un cortapastas. En este caso yo uso la tapa de un recipiente que tenías algún tiempo y que me funciona perfecto. No me juzguen. Lo importante y fundamental es que siempre tengas tu cortador envuelto en harina. Caso contrario se te va a hacer un desastre, créeme. Colocamos los biscuits en una bandeja de horno con papel cera, pegaditos, ya que esto nos ayuda a que los bordes se hagan más esponjosos. Usa toda la masa. Los últimos retazos no te quedan tan lindos, pero no los botes, cocínalos. En este caso esa es la comida de nuestro camarógrafo. Y míralos, míralos, qué lindos que se ven. Ahora, a mí me gusta darles un toque especial y algo añadido. Les coloco un poquito de queso cheddar encima antes de meterlos al horno. Eso les va a dar un, no sé, un especial. Importante que tengas tu horno precalentado por lo menos 45 minutos antes a 200 grados centígrados. Sí, ahí podemos ver, mi horno está a 200 grados. Y es en este punto en el cual vamos a poner nuestra lata a cocinar de 15 a 18 minutos o hasta que los biscuits estén doraditos. Mientras nuestros biscuits se cocina, vamos a hacer una harina sazonada para la fritura del pollo, la cual lleva sal, paprika, pimienta recién molida, ajo en polvo, orégano seco. La vamos a mezclar muy bien con una taza y media de harina blanca. Ahora sí, sacamos nuestros filetes de pollo de nuestra marinada y los colocamos en la harina. Necesitamos cubrirlos súper bien, 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 bien para que esto le dé un crunch espectacular al freír. Una vez han pasado los 15 minutos de cocción, podemos ver que nuestros biscuits están doraditos y esponjaditos. Esto se ve espectacular. Y ahora, como paso final a los biscuits, les vamos a dar un rico y delicioso baño en mantequilla derretida. Para freír el pollo lo hacemos en aceite a 180 grados centígrados, durante 5 minutos o hasta que estén dorados y crujientes. Si no tienes un termómetro, por ejemplo, en esta oda yo coloqué 3 tazas de aceite en fuego bajo y lo dejé calentar durante 7 minutos. Eso llega a un aproximado de 180 grados centígrados. ¡Ah! Mira nomás eso. Ese crujiente, ese café. ¡Qué bestia! Se ve espectacular. Ni KFC logra sacar un pollo tan crujiente. ¡Oh! Mira nomás qué rico que se ve este plato. ¡Bum! Mira nomás esto. Súper fácil de hacer, súper simple y mira. ¡Qué rico! Cómo se abre suavecito y ese vapor... ¡Ah! Nada le gana esto. Nada le gana esto. Aquí tenemos una mayonesa hecha con sriracha Lyons. Es... es bastante decente, ¿ah? Pero mira nomás. ¡Mmm! 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 ¿Qué esperas para hacerlo? ¡Mmm! 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 ¡M! 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 ¡